Piché Rodríguez De nuevo, el sentimiento de tu amigo, el colombiano Piché Rodríguez Recuerdo aquella tarde gris cuando llegaste a mi vida Todo era oscuro para mí, marchita era mi alegría Desde entonces se fue el sufrir y trajiste la luz del día Como el sol que vuelve a salir después de una mañana fría Una cumbia soy a sonar y en tus labios tu sonrisa Conjugándose al palpitar que mi corazón sentía Y aquella tarde fue el testigo de que un gran amor nacía Jamás me pude imaginar que de mí tu temer se haría Música 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 Donde quiera Donde quiera que me encuentre Mi corazón Mi corazón Siempre está contigo Música 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 Si supieras como pienso en ti Música Si supieras Música Cuanto te siento yo amor Música Me quisiera aunque sea un poquito no más Música Me quisiera aunque sea un poquito no más Música Yo quisiera que me oigas cantar Música Música Y respetes Música Música Me esperando sentir por ti Música Es tan puro como un niño lo que siento por ti Música Es tan puro como un niño lo que siento por ti Música Oye que rica y que buena Música Algún día me buscarás y ya no estaré más Y el cariño que te ofrecí el tiempo lo arrastrará Algún día me buscarás y ya no estaré más Y el cariño que te ofrecí el tiempo lo arrastrará Al olvido Linda mexicana te traigo esta canción Si bailas conmigo te doy mi corazón El otro domingo se llevó a Veracruz Pero en Acapulco me entregará tu amor Música Será tu palacio o reina de mi amor Bailemos esta cumbia colombiana hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia colombiana para mirar el sol por tu ventana Vida mexicana te traigo esta cumbia colombiana para mirar el sol por la mañana Esto es Super Pulga Cumbia colombiana para mirar el sol por la mañana Bailemos mi cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Bailemos mi cumbia Si nace palma no son cumbiamberos Si nace palma no son cumbiamberos Cecilio Pedraza Esta es tu cumbia ¡Oyela! Oye muñeco Ahora estarás contento Oye muñeco Te llevo en mi pensamiento Como tú verás estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña Como tú verás estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña ¡Oye muñeco! ¡A tu pegaso! ¡A tu pegaso! ¡Tambor! ¡Y.J. Rodríguez! Suena muñequito Dinastía Pedraza ¡Ay hombre! ¡Oye muñeco! ¡Ahora estarás contento! ¡Oye muñeco! ¡Oye muñeco! Te llevo en mi pensamiento Como tú verás estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña Como tú verás estamos tristes Solo tu tambor nos acompaña Y como tú siempre lo quisiste El pájaro sin son de la montaña ¡Oye lo! ¡Oye lo! Herencia musical Ay carajo, ay carajo